En español, inglés o ruso, no hay problemas para entenderse entre Carlos Soria y Denis Urupko, a pesar de las diferencias lingüísticas. Avila, localidad natal de Carlos Soria, fue testigo del reencuentro de dos de los más grandes alpinistas a nivel mundial. El abulense fue un magnífico anfitrión para uno de los hombres que ya ha logrado subir las 14 montañas más altas de la Tierra. La catedral, la plaza mayor y un paseo por las murallas le permitieron a Denis comprobar en su visita que Carlos Soria no es solo un ídolo para él. Se conocieron en el lugar favorito de ambos, la montaña, en concreto en el Himalaya, y desde entonces son grandes amigos. Por ello y por su historia participó con gran éxito en las novenas jornadas de montaña que organiza Carlos Soria y así se presentó. Me ha agradado un montón que me haya presentado Carlos Soria. La próxima vez creo que va a ser lo mejor cogerle como el líder, el jefe de la expedición y ser yo solo un participante más. Gracias. Gracias. Gracias.